Hola que tal y bienvenidos a un nuevo video de me gusta editar en el video de hoy y a pedido de un suscriptor les voy a enseñar como usar las pantallas verdes o sea los recursos que he estado subiendo al canal en este caso en el editor de video Sony Vegas lo primero que tenemos que hacer es tener descargado e instalado el Sony Vegas no importa que versión estén utilizando en este caso yo estoy utilizando la 12 que es la última pero el procedimiento es exactamente igual con las versiones anteriores lo primero que tenemos que hacer es ir a archivo, importar y le damos donde dice medios se va a abrir la ventana de diálogo y vamos a tener que buscar la carpeta en donde guardamos el video que vamos a usar para editarlo y el video de la pantalla verde una vez que hayamos importado ambos videos lo que vamos a hacer es pasar primero el video de base a la línea de tiempo lo vamos a dejar caer allí y le vamos a dar el siguiente cuadrito de diálogo y encima vamos a arrastrar el efecto de pantalla verde lo vamos a colocar arriba del video base esto es algo que no mencioné en el video anterior y lo menciono en este por si surge la duda cuando lo pongamos encima del otro obviamente no se va a ver por lo cual nosotros tenemos que pasar este recurso que está en pantalla verde con el efecto de chroma key para que se vea transparente y podamos ver el video de base para ello vamos a ir a esta pestañita que dice efectos de video y en todo el menú de los efectos que trae Sony Vega vamos a buscar el que se llama clave cromática nos van a salir muchas opciones pero nosotros vamos a elegir la que dice predeterminado aunque también podemos elegir la que dice pantalla verde y vamos a arrastrar ese efecto al video de la pantalla verde se va a abrir esto y justamente donde dice color le vamos a dar clic se va a abrir lo que es la paleta de colores en este caso está seleccionado el color azul por lo que vamos a tomar el gotero y vamos a dar clic encima de la previsualización del video del recurso que está en verde y vamos a dar clic allí donde está verde para que tome el color y haga el efecto de chroma key lo que va a hacer que se borre y podamos ver transparentado el recurso sobre el video base cerramos eso y lo único que queda acá es cortar la parte donde sale en este caso el recurso es una barra de búsqueda de YouTube y lo vamos a ajustar a el minuto en el que nosotros querramos que aparezca para moverlo que eso es diferente en lo que es el editor de Sony Vegas vamos a venir a este iconito que les estoy señalando acá el cual vamos a dar clic y solo vamos a mover los puntos de transferencia de arriba, abajo, de izquierda, derecha y a rotarlo si es que así lo queremos para poder moverlo a través de el video base por último reproducimos el video para estar seguros que lo colocamos donde queremos y ya está listo el efecto de esta forma ustedes se descargan y utilizan los recursos que subo al canal en Sony Vegas recuerden que en el video anterior que pueden dar clic acá en la esquinita para ir a verlo les enseñe cómo hacer este mismo procedimiento pero en Cantacia Studio si quieren que enseñe a hacerlo en otro programa de edición de video por favor déjenme el nombre del programa en los comentarios y en los siguientes videos yo lo voy a estar haciendo no se olviden mirar la lista de reproducción de los recursos en pantalla verde suscribirse al canal muy importante darle clic a esta campanita si le dan clic a esta campanita Youtube les va a avisar cada vez que suba un nuevo video y checar todas las redes sociales los links están abajo en la cajita de descripción nos vamos a estar viendo en el próximo tutorial hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!